A esta hora contactamos a María Jiménez, quien se encuentra en el Círculo Militar en Fuerte Tiuna, donde se realiza el acto de graduación de médicos especialistas para áreas priorizadas del sistema público de salud. Buenas tardes María, te escuchamos. Transmitimos desde el Círculo Militar en Fuerte Tiuna, y es que hace acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para liderar el acto de graduación de médicos especialistas para las áreas priorizadas del Sistema Público Nacional de Salud. El Ejército de Batas Blancas le da la bienvenida, con ovaciones al mandatario venezolano, así como autoridades de la República de Cuba presentes en el Círculo Militar de Fuerte Tiuna. En las imágenes, el recibimiento, el saludo que le da el Ejército de Batas Blancas, quienes hoy egresan como médicos especialistas para las áreas priorizadas del Sistema Público Nacional de Salud. Cardiólogos, anestesiólogos, patología forense, dermatología, entre otras importantes áreas, egresan de la Universidad Ciencias de la Salud, Hugo Chávez, y de la Universidad de La Habana para fortalecer todo el Sistema Público Nacional de Salud. Pero además, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, le da la bienvenida a nuestro país, a 500 médicos especialistas provenientes de la República de Cuba. Y es que la llegada de los galenos también forma parte de los acuerdos de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América Alba, y ayudarán a dinamizar el arranque de los proyectos en materia de salud contemplados en el Plan de la Patria 2019-2025. Bienvenidos al acto con motivo de la graduación de médicos especialistas, y bienvenida a 500 colaboradores especialistas de la República de Cuba. Solicitudo al presidente Nicolás Maduro Moros, de conferimiento de títulos de médicos especialistas, por el doctor Mirzo Márquez, que no obtiene el título de especialista en dermatología, egresado de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Buenas tardes, ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Cumplidos como han sido todos los requisitos legales y académicos establecidos por la República a través de la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez Fría, y la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, solicito de usted, que se sirva conferirnos el título de especialista en las distintas áreas de la salud. En base al cumplimiento de los requisitos académicos, universitarios, para obtener las distintas menciones de estudios superiores y especializados en las ciencias de la salud, y como médicos y médicas de la República, en base a los poderes constitucionales que como jefe de Estado y jefe de gobierno tengo, autorizo que se confieran los títulos respectivos a cada uno de los graduandos y graduandos. Felicitaciones a todos ustedes, muchachos y muchachas, médicos del futuro. Gracias, Presidente. Conferimiento de títulos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana Venezuela, residen Doctor Miros Oswe Márquez, Especialidad Dermatología. ...de los galenos en nuestra nación para garantizar el derecho a la salud en este importante acto de graduación de médicos especialistas para las áreas priorizadas del Sistema Público Nacional de Salud. En este importante acto que destacábamos, transmitimos desde el círculo militar en Fuerte Tiuna. El Presidente sostiene en este momento una conversación con parte de los graduandos de este importante programa social que viene a fortalecer el ámbito de la salud en nuestro país. Y es que recordemos que un importante porcentaje del presupuesto de la nación para este nuevo sexenio está dirigido al sector salud como parte de los programas sociales que adelanta el Ejecutivo Nacional. Doctor Arnoldo José Pérez, Especialidad Patología Forense. Recordemos que las alianzas entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela han permitido alcanzar importantes logros en materia de salud. Y es que en el año 2017 Venezuela alcanzó la meta, el 100% de cobertura de la misión Barrio Adentro. Doctor Angel Vladimir Monzón, Especialidad Medicina Intensiva y Emergencias. Este importante programa de salud y la graduación, el acto que hoy preside el Jefe de Estado venezolano, serán incorporados los graduandos al Sistema Público Nacional de Salud, pero también a la gran misión Barrio Adentro para seguir brindando el derecho a la salud. Doctora Escarla Barros Mata, Especialidad Anatomía Patología. Recordemos que la misión Barrio Adentro tiene como objetivo fundamental la concreción de la atención primaria como prioridad para dar respuestas a las necesidades sociales de la población, especialmente la de bajos recursos en cada rincón del territorio venezolano. Y ha sido fundamental el despliegue de los médicos integrales comunitarios y los médicos cubanos en territorio venezolano. Doctor Fernando Elías Hinojosa, Especialidad Optalmología. Las relaciones entre Venezuela y la República de Cuba lograron profundizarse desde 1999 y a través de la Alianza Bolivariana para Nuestra América Alba han tenido importante impacto en América Latina e igualmente en nuestra nación. Parte de este acto que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro Moros. Doctora Lili B. de Susana Alvarenga, Especialidad Patología Forense. Y es que recordemos que a través del ALBA han ampliado alianzas estratégicas con países integrantes de este bloque. La integración coincide en la necesidad de coordinar esfuerzos para alcanzar la equidad social como requisito fundamental de combate a la pobreza. Y es también parte de los objetivos y el trabajo que realizarán los graduandos, los médicos que hoy egresan de estas dos importantes universidades. Precisábamos la Universidad Ciencias de la Salud Hugo Chávez y la Universidad de La Habana para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud. Es parte entonces de la conversación que en este momento sostiene el jefe de Estado venezolano con los egresados de estas dos importantes universidades médicos especialistas que salen a la calle a partir de este momento a ejercer parte de la carrera que han estudiado en estas dos importantes instituciones educativas. Es parte entonces del reconocimiento al sector salud. Doctor Wilmer Alfredo Almarza, especialidad a patología forense. Datos importantes daba a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su balance de gestión a propósito de la atención que han brindado a los médicos integrales comunitarios y los médicos cubanos que hacen vida activa en la República Bolivariana de Venezuela que recordemos son más de 21.000 quienes están desplegados en el territorio nacional ejerciendo esta medicina preventiva para las comunidades vulnerables. Y es que precisaba el mandatario nacional más de 872 millones de consultas directas y gratuitas. Y doctor Cristal de los Edgar González, especialidad a patología forense. 872 millones de consultas directas y gratuitas que ha realizado la misión Barrio Adentro. Más de 50 millones de consultas hechas por el sistema Barrio Adentro a través de los centros de alta tecnología y 148 millones de atenciones en las salas de rehabilitación integral. Y estos egresados, los médicos, el día de hoy que reciben su título específicamente tiene que ver con especialidades o especializaciones en patología forense e igualmente parte de las carreras cardiólogos, anestesiólogos y otras importantes especializaciones, especialistas que estarán ejerciendo en los próximos días en la República Bolivariana de Venezuela como parte de estas importantes alianzas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba en este importante acto desde el círculo militar en Fuerte Tiuna. Palabras del ciudadano doctor Arnoldo José Pérez que obtiene el título de especialista en patología forense en nombre de los graduandos. Buenas tardes Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Ciudadano Nicolás Maduro Moros Vicepresidente para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones Alistóbulo Visturi Ministro del Poder Popular para la Salud y Rector de la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez Frías Doctor Carlos Humberto Alvarado Embajador de la República de Cuba Rogelio Polanco Fuentes Jefe de la Oficina de Atención a Misiones Licenciado Julio César García Rodríguez Ministro de Relaciones Justicia y Paz Mayor General Néstor Reverol Torres En primer lugar, en nombre de los creyentes debo dar gracias al Padre Creador por la vida al Hijo por el ejemplo enseñanza libertaria y al Espíritu Santo por la iluminación para recorrer esta senda que hoy culminamos al Reino Angélico a todas las fuerzas universales y a todos esos seres trascendidos que abandonaron su objeto corpóreo para ser estudiado y en nombre de los no creyentes al esfuerzo, la constancia por nuestra meta alcanzada Es necesario agradecer a nuestros padres pues gracias a ellos conocimos la existencia terrena y logramos estar aquí celebrando una nueva meta con nuevos retos y compromisos en la patria del libertador Simón Bolívar De igual forma, sintamos la presencia viva del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías por ser el arquitecto de la revolución bolivariana del protocolo de Sandino firmado junto con el comandante Fidel Castro colocando la piedra fundamental para la formación de médicos para la vida y a su vez oxígeno para la creación de nuevos programas de formación de cuarto nivel y así cubrir las necesidades de la población venezolana y en el caso particular el Programa Nacional de Formación Avanzada en Patología Forense gestionado a través de la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Rafael Chávez Frías la cual fortalece los órganos de justicia siendo este programa único en Sudamérica Es importante destacar que en la República Bolivariana de Venezuela en el marco de las universidades tradicionales no se concretó posgrados en esta especialidad ocasionando un vacío en la formación del conocimiento en el área forense produciendo déficit de especialistas a nivel nacional en esta área siendo importante la formación de este profesional que entre su función primordial se encuentra el estudio científico de la causa y circunstancia de la muerte a través de la autopsia médico-legal para el esclarecimiento de la verdad de un hecho delictivo proporcionando las pruebas periciales de gran importancia para la investigación penal dando como resultado un programa novedoso donde egresa profesionales de muy alta cantidad con principios éticos y morales que contribuyan con la efectiva solución de los casos garantizando el debido proceso desde una perspectiva humanista de servidora y servidor público dentro de los principios de justicia social y solidaridad son fundamentales por otra parte es importante agradecer a los hermanos de la vida y del camino pues aunque biológicamente no lo sean formaron y formarán parte de esos seres especiales personajes de la historia colectiva que juntos hemos hilado integrando la primera promoción de patólogo forense de allí que en este momento cruzan imágenes de nuestro reciente proceso de formación entre esas remembranzas salta un relato de uno de los irreverentes hermanos de la vida haciendo alusión a la obra literaria de Julio Cortázar La casa tomada el autor describe los límites irreversibles como un cuadro de adres tomado por alguien para su beneficio donde la solución para encontrar la liberación tan añorada por los personajes del cuento no era retraerse sino enfrentar cada límite para dar luz a las sombras la solución no era vivir en soledad sino buscar resolver el misterio juntos y por qué no, tal vez con inquilinos así es, en nuestros días debemos cultivar no debemos cultivar las sombras para el beneficio propio sino democratizar el conocimiento para los demás donde cada vez más los alumnos superen a los docentes y comprendiendo que más que inquietudes hacia el discípulo debe sentirse orgullo pues su crecimiento y superación profesional debe ser el mayor calandón de un gran maestro igualmente, vaya este logro como un agradecimiento para la familia como célula fundamental de una sociedad socialista espacio idóneo para inculcar los valores el amor, la honestidad y la lealtad a los esposos y esposas por su comprensión y apoyo incondicional a los hijos e hijas que soportaron el tiempo de ausencias de muchos de nosotros por otro lado, de forma especial debemos reconocer el esfuerzo de todos aquellos que hicieron posible la cristalización de este proyecto al Ministerio del Poder Popular para la Salud al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología quienes de forma dirigente brindaron su apoyo necesario para el funcionamiento, desarrollo y aplicabilidad del programa asimismo, a todos aquellos quienes visionaron soluciones al sistema de salud y de justicia que fueron partícipes en la construcción de mallas curriculares de igual forma, a los docentes que dieron lo mejor de sí en pro de nuestra formación académica y práctica además al personal técnico y operativo de la institución al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense que nos permitió formarnos en sus espacios considerando ahora que solo en revolución se logra que los invisibilizados por el sistema oligárquico puedan convertirse en profesionales en distintas especialidades para dar solución a la deuda social a las necesidades sentidas que solo son conocidas por quienes las padecen históricamente no hay lugar desde los Andes a las tierras de los Guarao desde la tierra de los Guayú hasta los Tepuy Milenarios y desde la cuna de Bolívar hasta la Amazonas no hay un solo rincón de la patria que no haya sido regado por el Comandante Eterno de profesionales de la medicina que atiendan el pueblo lo que se traduce en justicia social siguiendo el legado del presidente Chávez hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moros se mantiene firme en pro de la formación académica en el fortalecimiento del sistema público nacional de salud con justicia social desde una perspectiva humanística y socialista para concluir una frase del Comandante Eterno seamos como Cristo, como Bolívar, como el Che seamos como Manuela Sáenz, seamos verdaderos humanos potenciemos los valores humanos, el amor humano es allí lo social Hugo Chávez Díaz, 2009 ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva la Universidad de la Ciencia de la Salud! Bien, ha sido el discurso de los graduandos el día de hoy en este importante acto de graduación para el fortalecimiento de las especializaciones del Sistema Público Nacional de Salud en este reconocimiento que realiza el Ejecutivo Nacional a los egresados de estas importantes instituciones educativas en la Universidad de La Habana Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bueno, la primera palabra que tengo que decir es felicidades a todos Felicitaciones Deben sentirse orgullosos y orgullosas, muchachas del esfuerzo que han hecho Quiero felicitar a nuestro ministro y rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud por todo el trabajo que viene haciendo en función de la educación de la consolidación de la universidad en función de la salud pública del país Quiero saludar también de manera muy especial al profesor Aristóbulo Isturiz Vicepresidente de Gobierno para lo Social al ministro Néstor Reverol a nuestro querido embajador de Cuba en Venezuela Rogelio Polanco un batallador de todos los días verdaderamente estos son actos extraordinarios hoy es mi séptimo día del nuevo gobierno del nuevo periodo 2019-2025 y al séptimo día la salud los graduandos el futuro verdaderamente es muy gratificante continuar una obra como decía Arnoldo el doctor Arnoldo continuar la obra fundacional del comandante Chávez para forjar una nueva generación de profesionales de la salud y para darle salud directa al pueblo venezolano gratuita de calidad Venezuela quizás es uno de los pocos países del mundo que está formando junto a Cuba y los países del ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América Nicaragua Bolivia los países del Caribe somos los únicos países que estamos formando profesionales de la salud para darle servicio directo gratuito y de calidad para darle amor al pueblo para llevar las ciencias de la salud directamente a la población al que más lo necesita es un concepto profundamente cristiano de Cristo redentor ¿ustedes se imaginan a Cristo redentor? dando salud y cobrando una factura en dólares Cristo bueno que hizo resucitar a Lázaro imagínense ustedes a Cristo resucitando a Lázaro y sacándole una factura o me pagas o te vuelves a morir así es el capitalismo en la salud o pagas o te mueres y ahora tienes que pagar en dólares o miento ahí están los dos modelos por eso es muy grato ver que se está concretando el sueño del comandante Chávez de un modelo justo de salud pública gratuita y de calidad que con amor le lleve la ciencia la salud la vida a la población al pueblo los que no tienen los ojos abiertos que los abran los que tienen su corazón cerrado que lo abran también y vean la verdad y vean la realidad cuánto esfuerzo cuesta esto nuestra médica de Petare ¿cómo es que te llamas tú? Esther Escarla tiene nombre de canción Escarla Escarla una joven de Petare podría Escarla pensando en una sociedad capitalista graduarse de médica y luego ser especialista de la medicina y seguir estudiando no podría pero además su conciencia como la conciencia de ustedes su conciencia su espiritualidad los debe llevar a que todo ese conocimiento científico que le ha dado la revolución bolivariana a ustedes toda esa capacidad profesional que ustedes hoy tienen siempre pero siempre se ponga al servicio del bien siempre pero siempre se ponga al servicio de los humildes de los necesitados siempre se ponga al servicio de nuestro amado pueblo que tanto tiene que agradecerles a ustedes siempre al servicio de un pueblo no se desvíen nunca ustedes se han formado y como decía los educadores hace tres días atrás le decía a los graduandos especialistas en química física matemática biología inglés historia yo creé la micromisión Simón Rodríguez para forjar y formar a los maestros de base a las maestras de base formarlos en especialización universitaria al máximo nivel en todas las materias que le dan a nuestros muchachos en los liceos y en las escuelas elevar la calidad ustedes saben que Venezuela tiene 90% de escolaridad son datos importantes que deben saber todos los venezolanos y las venezolanas 90% de escolaridad y el 80% de los que estudian en Venezuela estudian en escuelas liceos y universidades públicas de manera gratuita financiados y sostenidos por la riqueza nacional y en estos tiempos de guerra económica brutal de la oligarquía y del imperialismo contra el país no hemos cerrado ni un aula de clase al contrario hemos abierto más aulas de clase y yo dije ¿cómo mejorar? ¿cuál es el reto nuestro? mejorar la calidad y le dije a Aristóbulo hay que mejorar la calidad y creé una micromisión socialista especializada para mejorar la calidad y de la micromisión socialista se han graduado más de 50.000 maestros y maestras con estudios universitarios en especialidades de química física biología historia inglés etcétera etcétera y a partir de esa experiencia entonces dije ahora vamos a fundar la universidad nacional experimental de los maestros y las maestras del país la universidad nacional experimental del magisterio que ha empezado a funcionar en Venezuela un proceso parecido al que vivieron ustedes profesionales de la salud todo el proceso de la universidad que en La Habana el comandante Fidel Castro inició para formar latinoamericanos en las ciencias de la salud tuvo un impacto en Venezuela y fue en el año 2014 que me propusieron crear una universidad que agrupara todas las ciencias de la salud para formar los profesionales y los especialistas hacia el futuro de Venezuela y así yo hice fundé la universidad de las ciencias de la salud que es una hermosa realidad y es donde vienen ustedes ahora forjándose forjándose con esta experiencia maravillosa que une la experiencia de Cuba del ALBA y de Venezuela yo le dije a varios de ustedes ahora hay que seguir formándose para formar hay que seguir formándose para dar salud al pueblo los especialistas dermatólogos aquí para cuidar la piel de la población ¿verdad? los pediatras para cuidar a nuestros niños los cardiólogos para cuidar el corazón de la patria forjarse formarse ¿para qué? para darle salud al pueblo y formarse ahora para convertirse en formadores y así como ustedes han estudiado durante 7, 8, 9 años muchos de ustedes ¿verdad? 13 años 13 ¿tú has estudiado 13 años? continuo todos bueno para que Venezuela entera vea esta juventud así tan joven y tan bella como está ya tienen 13 años de estudio en las ciencias de la salud ¿ah? naguara ¿qué no sabrán? de verdad que los admiro los admiro mucho me gustaría ser parte del ejército de Batas Blancas y estar entre ustedes viviendo compartiendo todos los días estar junto a ustedes cómo me gustaría compartir esa experiencia maravillosa de la vida que ustedes están llevando adelante por eso estoy de acuerdo con esta propuesta que me ha hecho el ministro Alvarado de que todos los graduandos de esta promoción se incorporen como profesores de la universidad de las ciencias de la salud en cada una de sus especializaciones formadores formándose para formar y ahora podemos ministro Alvarado podemos ser más ambiciosos y pensar más en grande formar los especialistas que necesitan nuestros hospitales que necesitan nuestros centros de diagnóstico integral formar los especialistas que necesita Venezuela formarlos al más alto nivel de conocimiento científico de capacidad profesional es un ejército es un ejército tenemos una meta ministro Alvarado no se me olvida la meta tenemos una meta para cumplirla en este periodo presidencial estoy en el día número 7 que hizo el creador en el día número 7 descansó en el día número 6 creó todas las criaturas y en el día número 7 descansó yo como presidente en el día número 7 dije quiero estar con los médicos y las médicas para seguir avanzando y hay una gran meta que tenemos que cumplir en estos 6 años llegar a 100 mil médicos integrales comunitarios formados y graduados con su título en la mano prestandole servicio al país y al pueblo 100 mil nuevos médicos tenemos que llegar y de esos 100 mil 50 mil especialistas un ejército de especialistas en todas las ramas del conocimiento de la salud y todos los médicos y los especialistas actuando con amor en el corazón cumpliendo de verdad ese juramento universal de los médicos el juramento de hipócrates que llaman que no se convierta en un juramento hipócrita que sea un juramento de verdad de poner el conocimiento y la capacidad al servicio de la vida humana antes que nada la salud no puede seguir convirtiéndose en una mercancía que la pague el que pueda no la salud en el socialismo tiene que ser un derecho que lo tenga todo el que tenga acceso el que tenga necesidad mercancía versus derecho es ahí mercancía versus derecho y el estado garantizando la inversión la capacidad de gestión la inversión y la capacidad de gestión la capacidad de gobierno para extender los brazos así y llegar hasta el último que necesita en este fenómeno tan hermoso que en buena parte ha sido un gran aprendizaje y tenemos que decirlo de la revolución cubana nosotros tenemos que estar agradecidos no podemos ser mal agradecidos tenemos que estar agradecidos de Fidel de Raúl ahora de Díaz Canel y del pueblo de Cuba de los médicos de las médicas y los profesionales de Cuba muy agradecidos muy muy agradecidos del corazón el pueblo bolivariano es agradecido no somos mal agradecidos ni mala gente no somos mala gente somos un pueblo noble amoroso consciente un pueblo cristiano lo somos en Cristo y en Bolívar nos asumimos en fe y eso se llama el chavismo ¿qué es el chavismo? es el bolivaranismo y el cristianismo del siglo XXI unidos en una sola fe para construir la felicidad y el amor del pueblo son conceptos doctrinarios que deben sembrarse en la verdad en la realidad de nuestro pueblo es muy importante seguir avanzando yo quiero darle la bienvenida de manera muy especial están presentes en la sala a los 500 nuevos cooperantes médicos especialistas de Cuba que están llegando a Venezuela y se incorporan activamente al sistema de salud pública de barrio adentro uno barrio adentro dos y barrio adentro tres bienvenido muchachos y muchachas bienvenida esta es su patria esta es su casa reciban el amor del pueblo 500 nuevos especialistas en medicina general endoscopia intensivista medicina física rehabilitación terapia intensiva ultrasonografía oftalmología endoscopia epidemiología obstetricia ginercología muy importante para el plan para parto humanizado muy importante traumatología anatomía patológica cardiología cirugía general dermatología urología etcétera etcétera bienvenido buena parte la mitad de estos 500 médicos van ya a asumir como directores de 250 centros de diagnósticos integrales de cdi para seguir llevando adelante la recuperación mantenimiento hay que ver lo que significa mantener el nivel de atención de calidad de los cdi de los sri de los cap de los ambulatorios también estamos recibiendo y vamos a hacer un acto especial muy especial simultáneo vicepresidenta ejecutiva delci eloína rodríguez gómez que se encuentra llegando al acto vicepresidenta delci vicepresidente de lo social ministro vamos a hacer un acto esta semana que viene muy pero muy especial para darle recibimiento por todo lo alto a dos mil nuevos médicos integrales comunitarios que cuba nos envía que vienen desde brasil el fascismo brasilero acabó con el plan de salud y los dos mil médicos se vienen para Venezuela le vamos a dar un recibimiento festivo festivo en cada barrio en cada comunidad estamos integrados somos el pueblo de Bolívar y de Martí somos un pueblo hermano los próximos días se van a cumplir 60 años de una visita histórica que hizo el comandante Fidel Castro a Venezuela del 23 de enero de 1959 al 25 de enero de 1959 una visita fue la primera visita que hizo Fidel luego del triunfo de la revolución Fidel era un héroe para los pueblos de América y al primer lugar que vino fue a Venezuela agradecer el apoyo de Venezuela a la revolución cubana y a echar raíces de la unión hacia el futuro puede ser en el en el marco ciudadano ministro embajador vamos a hacer un acto en defensa de barrio adentro y además de despliegue de la nueva etapa de estos 6 años de barrio adentro de mejoría de barrio adentro de recuperación de expansión de barrio adentro y creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a la obra y el legado que dejó Fidel al amor de Fidel de toda la vida por Venezuela vamos a hacerlo en ese marco un buen evento de recibimiento nacional popular a estos 2000 médicos que vienen de Brasil vienen de bailar samba de tomar caipirinha directamente a bailar joropo en los barrios y pueblos de Venezuela correcto es muy importante que los médicos especialistas tengan su cargo fijo todo lo que se están graduando por eso yo quiero que usted supervise personalmente la orden que he dado de que los especialistas egresados estén recibiendo cargo fijo para su incorporación a los hospitales del sistema nacional de salud de Venezuela y toda su protección y seguridad social todas sus garantías hay que hacer un plan especial de vivienda un plan especial de apoyo para la movilidad ministro yo tengo por ahí unos vehículos cherry vamos a hacer una distribución de esos vehículos para nuestros médicos y médicas para los médicos del sistema barrio adentro uno barrio adentro dos todos de una vez para todos les parece seguridad social protección social cargo fijo estabilidad y cuidar cuidar de ustedes como ustedes cuidan del pueblo yo tengo que cuidar de ustedes cuidar de cerca de ustedes hay muchas cosas que siempre hay que mejorar Venezuela saben ustedes es víctima de una guerra brutal pero no han podido con nosotros ni van a poder jamás ni nunca habrá imperio que arrodille a nuestra patria rebelde digna es muy importante todo esto ¿no? muy importante saber que nosotros estamos como debemos estar Aristóbulo compañeros frente a las embestidas agresiones mentiras planes del imperialismo de la oligarquía nosotros tenemos que no solo resistir no solo denunciarlos sino tenemos que avanzar es mi llamado funcionario funcionaria revolucionario revolucionaria pueblo pueblo de Venezuela mi llamado es a no dejarse distraer tenemos que avanzar en los temas fundamentales del país la educación la salud la vivienda el trabajo la remuneración la economía tenemos que atender la vida de nuestro país y no engancharnos con los negativos allá ellos con su maldad con sus conspiraciones acá nosotros con nuestro trabajo con nuestro amor con nuestros planes debemos avanzar estos años no nos han dejado no hemos dejado perturbar han hecho daño claro que han hecho daño como que no van a hacer daño ayer yo lancé la misión Venezuela bella para poner bella 60 ciudades vamos a poner las bella 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 en todos los sentidos ustedes van a ver los avances ya hicimos un ensayo aquí en Caracas en la gran Caracas y la cosa salió bien ahora vamos para todo el país 60 ciudades y después para el resto del país y yo me asombré por ejemplo la gobernadora de Lara me dijo unos datos que yo no manejaba Aristóbulo y el alcalde de Barquisimeto en las guarimbas destruyeron más de 1200 postes de iluminación en Barquisimeto y en varias ciudades de Lara 1200 quemaron solo en el estado de Lara 600 autobuses de las líneas que prestan servicio destruyeron el 60% de los semáforos en las guarimbas y después salen a decir que no hay semáforos que no hay los públicos pero si lo destruyeron ustedes solo en el estado de Lara claro que ellos han hecho daño pero no han podido detenernos de ninguna manera han podido de ninguna manera van a poder de ninguna manera si ellos quieren la presidencia de la república que postulen sus candidatos en la próxima elección y nos ganen con votos como hemos ganado siempre nosotros con votos uno detrás de otro sencillo como eso por las malas no por la fuerza no solo el pueblo manda en Venezuela solo el pueblo pone y solo el pueblo quita sencillo como eso ahora nosotros tenemos que aprender a no engancharnos con los negativos a no engancharnos con los negativos a engancharnos con los retos del futuro a engancharnos con lo positivo y una de las cosas más motivantes más necesarias que tiene el país es mejorar y expandir perfeccionar el sistema público de salud y la base del sistema público de salud barrio adentro 100% barrio adentro 1 barrio adentro 2 barrio adentro 3 la columna la base el núcleo es muy importante compañero ministro y rector yo quisiera darle la palabra a este hombre profesor universitario ministro de salud bueno que está embaraquetado yo pido a todos los médicos y médicas del país a todos los profesionales de salud a todos los trabajadores y trabajadoras a todos le pido el máximo apoyo a nuestro ministro y rector de la salud danos un saludo unas orientaciones por favor sí bueno presidente muchas gracias en este acto estamos celebrando doble yo diría que más de doble triple estamos graduando 214 nuevos especialistas para la república de estos 214 un grupo grande se formaron en Cuba y 39 se formaron en Venezuela como patólogos forenses estos estos dos grupos grandes de nuevos especialistas de los que se graduaron en Cuba hay 21 diferentes especialidades clínicas que vienen a reforzar todo el sistema público nacional de salud y sobre todo en la red hospitalaria nacional es una extraordinaria noticia porque cada uno de ellos ya está ubicado en diferentes partes del país en los principales hospitales fortaleciendo no solamente la asistencia de calidad sino también la docencia les hemos dado la tarea de unirse a la universidad de las ciencias de la salud para que nos ayuden a formar tanto en pregrado como en posgrado no solamente a médicos y médicas integrales comunitarios sino a diferentes carreras del área de la salud es decir todos los especialistas que hoy se gradúan están incorporados presidente como usted lo dijo en el sistema público nacional de salud y en el sistema nacional de formación de trabajadores de la salud por otra parte en el convenio con el ministerio del poder popular para interior y justicia se están formando 39 patólogos forenses primera promoción de patólogos forenses del país que está formando estos especialistas que ya están incorporados de lleno en nuestras morgues en nuestros servicios de medicina forense a nivel nacional fortaleciendo todas esas experticias médicos legales que bastante falta nos hacía en el país ya están plenamente cumpliendo sus funciones aquí el ministro reverol nos ha dado un gran apoyo al ministerio interior de justicia para formar estos médicos y médicas patólogos forenses además también en este acto presidente como usted lo ha dicho estamos recibiendo los primeros 500 médicas y médicos especialistas cubanos que se van a incorporar también al sistema público nacional de salud y que son fundamentales para mantener el barro adentro 100% presidente que como usted bien lo ha dicho es la columna vertebral del sistema público nacional de salud nosotros apostamos y hemos trabajado durante todo el proceso revolucionario porque la red de atención comunal la que está cerca de la vivienda de las personas la que está integrada por ese consultorio popular con su equipo básico de salud su médico su médica su enfermera su enfermero su promotor o promotora más toda la organización popular que está alrededor de ellos las brigadas de Somos Venezuela las compañeras de parto humanizado los comités de salud todo ese gran equipo que es el equipo más importante porque ahí es donde se hace promoción porque ahí es donde se hace prevención ahí es donde mantenemos a la gente sana esa red comunal que es la que queremos fortalecer con mucha más fuerza pues estos compañeros cubanos los 500 que se están formando están incorporándose igualmente se van a incorporar los 2000 médicos integrales comunitarios que se graduaron en el mes de diciembre pronto estaremos en su acto de graduación necesitamos incorporando una buena cantidad de médicas y médicos a la red comunal para fortalecer Barrio Adentro 100% pero además de esto presidente estamos fortaleciendo también como usted nos lo ordenó todo lo que tiene que ver con los centros diagnósticos integrales con las salas de rehabilitación para mejorar cada vez más la capacidad resolutiva de esa red comunal con los consultorios populares con sus equipos completos y su comunidad organizada con ese centro diagnóstico con su emergencia 24 horas con rayos X con laboratorio podemos fortalecer esa red comunal y así descongestionamos de manera definitiva nuestros hospitales y establecimientos de mayor complejidad estamos realmente haciendo esfuerzos presidente como usted nos lo ha orientado para fortalecer esa red comunal pero también para formar especialistas porque también tenemos que llenar a nuestros hospitales de nuevos especialistas con una visión diferente con una visión socialista de la salud con una visión de atención a todas y a todos por igual esa construcción del nuevo sistema público nacional de salud con una nueva conciencia es lo que en este momento estamos llevando a nuestros hospitales con estos médicos y médicas que se están incorporando hoy también quería comentarle presidente que en el año 2018 sumando los que están ahorita presentes se formaron ya dos mil nuevos especialistas a nivel nacional en sus diferentes modalidades esperamos para el 2019 egresar un poco más ya en el 2018 logramos un 30% mayor este año esperamos tener un 30% más y además si sumamos a los especialistas que se están formando en el Instituto Nacional de los Seguros Sociales son dos mil cuatrocientos aproximadamente especialistas que se están egresando y que estamos incorporando a nuestra red hospitalaria es decir vamos a tener en este 2019 presidente nuevos especialistas para fortalecer toda la red también hospitalaria e ir construyendo ese sistema de redes que va a conformar el nuevo Sistema Público Nacional de Salud una buena red de atención comunal fortalecida donde se debe atender el 80% de los problemas de salud de la gente una red de atención ambulatoria especializada donde se debe atender más o menos el 15% y una red hospitalaria donde debe ir el 5% de la gente que requiere hospitalización para ser atendida organizando el Sistema Público Nacional de Salud de esa manera podemos rendir muchísimo mejor los recursos y podemos darle una mayor calidad de atención a todas y todos los venezolanos fortaleciendo insisto la red de atención comunal que es lo más importante entonces presidente estamos bien contentos con esta actividad de hoy y tomando nota de sus instrucciones para formar los nuevos médicos que la patria necesita y también los nuevos especialistas que la patria necesita para consolidar ese Sistema Público Nacional de Salud Bueno, muchas gracias al profesor doctor Carlos Alvarado rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud y ministro del Poder Popular para la Salud fíjense cumple dos tareas el rector de la formación y el rector de la ejecución en sus manos tiene el poder para llevar adelante el concepto de la formación de los profesionales que necesita Venezuela y tiene todo mi apoyo 24 horas del día y además tiene la capacidad no sólo de formar visualizar y darle a la juventud su oportunidad sino de ir ejecutando con un concepto muy claro la construcción del sistema único integrado de salud pública de Venezuela que es un mandato que ustedes saben muchos de ustedes estaban naciendo eran muy pequeños en 1999 hace 20 años ya hay que verle la cara yo soy joven todavía apenas tengo 56 años muchachón cuando tenía 36 años me tocó ser electo constituyente por el pueblo de Caracas y participar en los debates que llevaron a la redacción de la constitución que fue aprobada por primera vez en la historia de Venezuela en referéndum estaban ustedes chiquiticos y chiquiticas estaban todavía en la escuela primaria aquí se dictó la pauta cuando aquí se dictó la pauta de construir un sistema único integrado público gratuito universal pegaron al grito al cielo la oligarquía y la derecha eso es imposible eso no se puede hacer eso es una oferta falsa eso es engañar a la gente llamaron a votar en contra de la constitución porque ellos querían seguir privatizando y que el pueblo no tuviera acceso a ningún servicio de salud y se fue empeñando el comandante Chávez y miren a donde vamos miren a donde vamos falta mucho todavía falta mucho que hacer pero quien lo puede hacer nosotros o ellos quien puede gobernar este país y construir un sistema de salud pública que de verdad esté al servicio del pueblo la derecha oligárquica el imperialismo o nosotros el pueblo los bolivarianos que eso quede claro a quien esté confundido o a los que están en contra de la revolución bolivariana o a los que están en contra de Nicolás Maduro este joven obrero que está aquí tenganlo claro ustedes que sólo nosotros podemos construir una patria que sea para todos y para todas una patria de felicidad y eso se llama socialismo que lo sepan y lo tengan claro yo quiero anunciar la aprobación de recursos atención ministra ministro perdón vicepresidenta iba a decir vicepresidenta ejecutiva atención aristóbulo y tú es contigo aristóbulo atención ministro carlos alvarado yo quiero que estos recursos lleguen rápido lleguen bien y se cumpla la meta son varios frentes que tenemos abiertos nosotros somos buenos para trabajar en varios frentes mover las piezas mover la jugada bien estos son recursos que deben cumplirse y si hiciera falta algo extraordinario en tiempo récord inmediato real usted ministro profesor doctor me lo informa tiene los puntos de cuenta ahí verdad por favor primer punto de cuenta atención atención solicitud de recursos adicionales atención cumaná cumaná estado sucre solicitud de recursos adicionales para cubrir gastos de reparación y optimización del sistema de climatización los chiller que llaman de los equipos de emergencia y terapia intensiva del hospital antonio patricio alcalá de cumaná me están solicitando una cifra importante yo quiero que esto ministro de finanza una vez que yo lo apruebe aquí a más tardar en los próximos días llegue estos recursos al ministerio de salud y vayamos a arreglar todos estos equipos del sistema de terapia intensiva del hospital de cumaná aprobado los recursos 56 millones 679 mil bolívares aprobado de inmediato urgente urgente le pongo aquí aprobado correcto tome ministro por favor montese usted mismo personalmente a perseguir esos recursos y que lleguen lleguen pronto igualmente me están solicitando recursos para la implementación del plan concertado para la reducción de la morbilidad grave y mortalidad materna fortaleciendo la ruta materna y las salas de parto con enfoque del parto humanizado cuidar a la madre cuidarla cuidarla es una de las metas que nos hemos establecido con el sistema de Naciones Unidas con la Organización Mundial de la Salud con la Organización Panamericana de la Salud les agradezco todo su apoyo en la planificación de las políticas para proteger a la mujer parturienta a la madre fortalecimiento de la ruta materna con mejoras en infraestructura y equipamiento de establecimiento de atención obstétricas accesibilidad a la anticoncepción segura y oportuna todas las líneas estratégicas número uno fortalecimiento de la ruta materna aquí me están haciendo una solicitud de recursos cuantiosos para este año yo quiero ver resultados ministro yo le voy a aprobar estos recursos pero quiero ver resultados con el esfuerzo de todos como digo yo juntos todo es posible me hacen una solicitud de 639 millones de bolívares aprobado para la mujer venezolana aprobado para la madre que es decir para la madre es decir para el niño para la niña aprobado en tercer lugar ¿cuánto más tienes tú ahí? en tercer lugar me están solicitando una jornada de gobierno en vivo y directo esto es único en el mundo en vivo y directo tomamos decisiones aprobamos recursos y que el pueblo sea nuestro testigo nuestro garante el contralor de todo lo que hacemos para bien o lo que hacemos mal también el pueblo sea el principal crítico para nosotros rectificar a tiempo rápido la visión crítica del pueblo sobre lo que está mal o lo que mal se hace es vital ya lo dije en la asamblea nacional constituyente un pueblo consciente un pueblo con libertad para decir las verdades un pueblo con capacidad crítica autocrítica es lo que necesitamos para nosotros mira cabalgar las dificultades superar los obstáculos y ver en estos años florecer una Venezuela de amor de felicidad una Venezuela potencia en todos los aspectos de la vida vamos a ver el tercer punto de cuenta Aristóbulo que es perseguir estos recursos y que lleguen el tercer punto de cuenta es muy importante me están solicitando euros afortunadamente los tenemos euros no quiero no quiero saber nada del dólar euros yuanes y petro euros yuanes y petro solicitud de aprobación de recursos financieros mediante divisas euros para la reparación y puesta en marcha del tomógrafo ubicado en el hospital militar doctor Carlos Arbelo en Caracas por 152 mil 322 euros aprobado y ejecútese de inmediato la recuperación del tomógrafo pero de inmediato vicepresidente ejecutivo garantice que esto se lo den mañana mismo sin dilación y bueno quienes reparan el tomógrafo pónganse a trabajar que los reales lo tienen seguro los servicios del tomógrafo así tenemos que ir mira por pedacito igualmente me están pidiendo recursos para culminar la reparación estructural y la ampliación de los servicios del centro de diagnóstico Salvador Allende en Chuao Estado Miranda que es el centro de diagnóstico pionero de la revolución de la salud y de los centros de diagnósticos en Venezuela como es mucho dinero se lo voy a dar por partes yo le voy a aprobar el proyecto en general pero se lo voy a dar por partes aquí voy a colocar dar según cronograma por por partes y resultados resultados concretos de avance me terminas esa pared tienes la otra parte me terminas el quirófano tienes la otra parte así hasta que terminemos con el método yo si puedo yo si puedo hacerlo bien yo si puedo acelerar yo si puedo cumplir ese es el método me están pidiendo plata yo se las voy a dar según cronograma por partes y en base al resultado 64 mil 538 millones de bolívares aprobados para la ampliación y reconstrucción integral estructural del cdi salvador allende en chuao aprobado aquí no quedó espacio vamos a poner recursos del fondem inmediato pues afortunadamente la república tiene sus recursos para cumplirle estos son algunos anuncios del plan permanente revísame esto mientras hago un pase del plan permanente que tenemos en materia de salud yo quiero hacer un pase ahora porque está llegando a Venezuela un conjunto de medicamentos que nos fueron saboteados el pasado viernes 10 de enero el 10 de enero pasado estaba yo prestando juramento constitucional frente al Tribunal Supremo de Justicia como ustedes vieron y Venezuela y el mundo entero pudo observar y casi a la misma hora colocaron un grupo de terroristas que están bajo investigación y los vamos a capturar siempre al final llegamos a ello un grupo de terroristas puso una bomba que causó el incendio de cuatro almacenes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Guarenas que dolor cuando salí del discurso y supe que habíamos perdido más de 40 millones de dólares de todas las medicinas para diálisis en el país y otros equipos médicos para instalar y dotar a varios hospitales yo quisiera que la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales esta joven profesional venezolana Magali Gutiérrez nos hiciera un resumen más de 40 millones de dólares perdimos yo quisiera que le dijera a Venezuela la pérdida yo di la orden de que se repusieran tiempo récord y puedo decir que a menos de una semana está llegando al aeropuerto de Maiketía los equipos y las medicinas que necesita Venezuela por favor presidenta si presidente bueno ciertamente el 10 de enero a la hora exacta de comenzar el acto en el Tribunal Supremo de Justicia fuimos víctimas de un ataque terrorista donde comenzó un incendio que consumió los galpones del Seguro Social donde se guarda el material de diálisis y no solamente el material de diálisis para nuestros pacientes que tienen enfermedades renales estadio 4 sino que adicionalmente teníamos material para la dotación de dos nuevos hospitales que están en 90% de construcción en obra civil allí teníamos toda la dotación del hospital de Guanta del estado de Anzuategui y también teníamos la dotación del hospital de San Juan de los Morros en el estado Huarico adicionalmente en Valle de la Pascua una unidad de diálisis que estábamos por inaugurar se quemaron todas las unidades pero entonces allí pues gracias al cuerpo de seguridad del estado lograron apagar las llamas y salvaron 40 vidas humanas 40 personas que estaban allí laborando no hubo pérdidas humanas allí gracias a Dios pero ciertamente el golpe fue muy duro porque perdimos incontables incontables insumos de diálisis material médico quirúrgico de material descartable de insumos de alto costo una parte de insumos de alto costo y bueno gracias a usted presidente en el día de hoy están llegando los insumos para nuestros pacientes que se idealizan no vamos gracias al gobierno bolivariano pues estamos bregando para que nuestros pacientes estén atendidos bueno así debe ser ellos con su terrorismo irán a la cárcel los terroristas y nosotros trabajando trabajando y con mucha felicidad anuncio la llegada de los equipos y las medicinas para reponer lo que dañó el terrorismo de derecha vamos a darle un pase al aeropuerto de Maiketía para ver la llegada de estos insumos y estas medicinas con el aplauso emocionado del pueblo de Venezuela adelante aquí estamos camarada presidente de la república recibiendo los insumos de diálisis que están llegando al país gracias a las gestiones realizadas por nuestra revolución y gobierno bolivariano el seguro social ministerio de salud todos unidos para poder contrarrestar el ataque fascista en nuestras instalaciones de salud que fue uno de los mayores ataques fascistas de salud en Venezuela aquí estamos con los compañeros del seguro social donde nos dan las cifras de lo que estamos recibiendo inicialmente para atender los pacientes de diálisis doctor Dibi un gran saludo revolucionario bolivariano chavista y madurista nos encontramos acá recibiendo la cantidad de 12.000 dializadores de alto flujo lo cual representa parte de todos los insumos que van a traer que se van a enviar para acá para reponer el impacto que tuvo el acto terrorista vil y que causó graves daños a la salud de nuestra población venezolana especialmente a los pacientes nefrópatas es importante resaltar señor presidente que esto apenas son apenas son tres toneladas pero ya están en Venezuela y están por llegar aproximadamente a 420.000 toneladas que representan una inversión de más de 6 millones de euros adelante señor presidente bueno excelente desde aquí le damos un aplauso a la efectividad de este proceso salimos a comprarlo al mundo inmediatamente y en los próximos días van a llegar el bicarbonato líquido de alto flujo ácido líquido de alto flujo las líneas arteriovenosa y todo el equipo que lo vamos a reponer plenamente y ampliamente afortunadamente a pesar de la guerra económica tenemos nuestro recurso aquí tenemos nuestra reservita nada ni nadie ninguna amenaza ninguna sanción nada ni nadie va a poder detener a Venezuela que lo sepan nada ni nadie va a poder detenernos bajo ningún aspecto y vamos a estar protegiendo a nuestro pueblo puntualmente de manera permanente así que punto positivo para el instituto venezolano de los seguros sociales vamos a seguir avanzando y hay que reconstruir esos galpones hacer el proyecto y tener los galpones ponerle más seguridad quizás porque hay un ataque permanente por ejemplo ayer yo le puedo decir en otra área nuestros cuerpos de seguridad detectaron un ataque al sistema eléctrico en plantacentro en Carabobo resultado hubo un combate capturado capturado seis terroristas uno de ellos herido en combate en la madrugada van a dejar sin luz a todo el centro del país los detestamos por el sistema de seguridad los enfrentamos a plomo y los capturamos a los seis y ahora van a pagar en la cárcel lo que pretendían hacerle al pueblo enfrentaremos todo el sabotaje y seguiremos en paz y seguiremos en paz junto a nuestro pueblo transitando cabalgando pues estos tiempos hermosamente históricos que nos toca vivir quiero también firmar un punto muy importante se trata de los recursos para reactivar la planta productora de hemoderivados Quimbiotep es una empresa adscrita al conglomerado farmacéutico de salud en esta empresa se produce albúmina humana al 20% inmunoglobulina G al 5% factor 8 humano 25 UIE ML y anti D 300 MCG vial yo quisiera que nuestro ministro le tradujera esto al castellano al resto de los compatriotas que nos escuchan es una empresa con una gran capacidad tecnológica con una gran capacidad productiva y yo voy a aprobar este proyecto los recursos que me están pidiendo me están pidiendo en bolívares la cantidad de 80 millones 390 mil bolívares aprobado en bolívares y me están pidiendo esto no me gusta porque lo ponen en dólares los voy a aprobar pero esto se lo estoy entregando en euros en yuanes o en petro me le hacen la reconversión en el plano operativo me están pidiendo 18 millones 101 mil dólares aprobado para Quimbiotep para su recuperación activación inmediata ministro por favor si presidente Quimbiotep es una empresa nacional con una tecnología de punta que por falta de inversión en los últimos años se ha venido a menos la producción sobre todo por el tema de la adquisición de repuestos para la planta es una planta con capacidad instalada no solamente para satisfacer el mercado nacional de albúmina necesaria para todos nuestros pacientes también inmunoglobulina que es un medicamento de altísimo costo en el mundo hay pocos países presidentes que están produciendo inmunoglobulina en este momento nosotros con el apoyo de Cuba y con el esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional queremos relanzar esta planta para poder producir no solamente para Venezuela sino para poder tener capacidad de exportación también produce factor 8 que es parte del tratamiento de algunos pacientes con hemofilia y algunos antitoxinas también que se produce son hemoderivados muy importantes que en esta planta tenemos capacidad de producir y que con estos recursos que usted está probando vamos a redoblar esfuerzos para este mismo año lograr no solamente producir para abastecer el mercado nacional sino para comenzar a exportar hemoderivados a todo el mundo muy bien excelente buena jornada buena jornada de graduación buena jornada de recibimiento a los especialistas que llegan de Cuba buena jornada de recuperación del galpón quemado y de las medicinas buena jornada de aprobación de recursos para la salud pública tengamos la agenda de la salud pública tengamos las riendas en las manos vicepresidente ejecutiva vicepresidente de gobierno Aristóbulo ministro Carlos Alvarado médicas médicos profesionales de la salud tengamos eso en la mano somos los constructores de un mundo nuevo somos los constructores de un nuevo sistema social político económico y una de las columnas vitales del nuevo sistema es demostrar que si se puede con la solidaridad con la cooperación con el amor que si se puede con los nuevos valores que los nuevos valores son superiores y prevalecerán a los viejos valores de mercantilizarlo todo de robar al pueblo ustedes son los pioneros en la construcción se van a acordar de mi ustedes tienen largos años de ejercicio profesional y de vida apenas estamos en el año 2019 ustedes se acordarán de mi por allá en el 2040 en el 2050 en el 2060 y dirán valió la pena ser los pioneros de la construcción de un poderoso sistema de salud que proteja al pueblo y que le dé al pueblo como derecho la salud pública sigan adelante muchachos construyan con amor con perseverancia este sistema de salud que le pertenece a todos y a todas muchas gracias felicidades por las graduaciones y sigamos adelante con amor diciendo hasta la victoria siempre que Dios bendiga a Venezuela muchas gracias buenas tardes Venezuela de esta manera queda oficialmente el acto de graduación de más de 200 médicos en distintas especialidades con estos datos despedimos esta transmisión agradecemos a María Jiménez por la información la graduación de 214 médicos especialistas aquí el presidente de la república Nicolás Maduro dio la instrucción al ministro del despacho de la presidencia Jorge Márquez de crear un plan de movilidad y también de vivienda para los médicos por otra parte también aprobó recursos para el hospital militar el hospital de Cumaná y el CDI en Chuao a través del Fonden con esta información vamos a despedir este contacto en directo continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión